Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo gestionar el estado de nuestra aplicación con el paquete GetDex. Primeramente podemos ver que tenemos una aplicación bastante sencilla con un Scaffold, un AppBar, un Body y un Floating Action Button. El Body simplemente consta de un texto, entonces nosotros queremos que al presionar el botón más vaya incrementando un contador. Y bueno, es prácticamente una copia de lo que sería la aplicación que crea por defecto Flutter. Antes de continuar con el proyecto, lo que necesitamos es agregar la dependencia de lo que sería el paquete GetDex a nuestra pubspec.jam. Simplemente declaramos y en este caso estamos trabajando con la versión 4.3.8. Bueno, una vez que tenemos listo el paquete, lo que necesitamos es un controlador que se va a encargar de actualizar la interfaz. Para eso yo simplemente me he creado un CounterController. Es una clase que tiene adentro un entero que por default tiene el valor de cero. Y el método increment lo que va a hacer simplemente es ir sumando en uno a lo que sería nuestro ClassicCounter. Entonces, para que esto funcione lo que necesitamos es que sea de tipo GetDexController. Así que le vamos a poner Extents, es decir que hereda de GetXController. GetXController del paquete Get. En este caso se importa automáticamente como podemos ver. Lo siguiente sería decirle a nuestro sistema que actualice. Para lo tanto llamamos al Update y listo. Con el enfoque clásico es necesario lo que sería llamar al método Update. Ahora en nuestro Main, lo que necesitamos es lo que vamos a actualizar. Vamos a encerrarle en lo que sería un GetBuilder. A este GetBuilder vamos a decir que va a ser del tipo CounterController. Y listo, ya podemos usar nuestro controlador. En este caso no nos llega el contexto, sino el controlador, Controller. Ahora simplemente vamos a setearlo. Y debemos inicializar lo que sería nuestro CounterController. Algunos lo que hacen es ponerlo lo que sería en el método Main. Agregar todos los controladores que van a ser usados en el proyecto. En este caso podemos simplemente hacerle un GetPut y CounterController. Ahora, para que no nos salga este error. Es porque no está leyendo en sí el CounterController. Simplemente lo que debemos hacer es hacer un HotRestart. Le hacemos un HotRestart y ya dice el CounterController ha sido creado y ha sido inicializado. Y ya no nos da lo que sería el error aquí porque no está inicializado este CounterController. Otro método es siempre usarlo con el init. En este caso vamos dentro del GetBuilder. Lo que tiene es un init. En este caso le damos un CounterController. Listo. Con eso igual estaríamos creando e inicializando nuestro CounterController y ya no necesitamos hacer un Put. Con eso vamos a ver que debemos incrementar lo que sería nuestro Counter. Y en el OnPreset nosotros como ya inicializamos el controlador en la parte superior. Entonces simplemente vamos a hacer un Find. Ya no necesitamos hacerle un Put. Sino simplemente va a buscar un CounterController y va a llamar al método Increment. Con eso simplemente ya estaría actualizando el valor del Counter. Vamos a guardarle y vamos a incrementar nuestro Contador. Y como podemos ver va incrementando el Contador mientras seguimos haciendo clic. Así funciona lo que sería el GetBuilder. Ahora nosotros si requerimos usar lo que sería la programación reactiva. Es decir que propague los cambios una vez que algún valor cambie. Lo que necesitamos es un Stream. Entonces simplemente con GetX lo que podemos hacer es declarar una variable Rxint. Esto lo que está diciendo simplemente es que es un Stream entero. Entonces aquí le vamos a poner ReactivePounter. Y le vamos a decir que hay dos formas de decirle que es un Stream. Podemos setear el valor por defecto y decirle .obs que va a ser observable. O también podemos decir que va a ser un Rxint. Y le mandamos el valor por defecto y le mandamos el valor por defecto que es cero. Prácticamente funciona exactamente igual. Bueno para facilidad de lectura simplemente vamos a poner 0.obs. Con eso funciona exactamente. Ahora vamos a crear un método que se llame VoidIncrementReactive. Listo. Ahora aquí lo único que necesitamos es darle a un ReactiveCounter. punto value. En este caso al ser un Stream lo que necesitamos es el valor de ese Stream. El punto value y le vamos a sumar. Pero aquí ya no necesitamos usar el método update. Ya que simplemente cada vez que cambie va a actualizar nuestra interfaz. Pero en nuestra interfaz gráfica lo que ya necesitamos es el widget getX. Vamos a ver cómo funciona primeramente el getX. Con getX está igual. Necesitamos el init si es que no lo inicializamos como anteriormente hicimos con el getBuilder. Una vez que tenemos ya inicializado igual. Aquí ya podemos simplemente controller. Y aquí vamos a acceder al ReactiveCounter. Igual aquí en el get.findCounterController vamos a increment. Y vamos a llamar al método Reactive. Listo. Con eso ya se setea en 0 como podemos ver. Y vamos igual. Podemos irle haciendo 1, 2, 3 y cada vez que presionamos va sumándose. Funciona exactamente igual. Hay otra forma que, bueno, creo que es la más simple y fácil de usar. Simplemente lo que necesitamos es un final. Y vamos a decir que va a ser un counterController. Va a ser controller igual a get.put. Y le vamos a decir que va a buscar un counterController. CounterController. En este caso, si es que nosotros ya inicializáramos en la parte superior, es decir, aquí. En este caso lo que haríamos es un find en vez de un put. Hacemos un find y le vamos a decir que es del tipo counterController. Listo. Pero si no inicializáramos, igual necesitamos hacerle un getPud. Pero ahora supongamos que lo vamos a inicializar en la parte superior de nuestra aplicación. Es decir, en el main. Entonces nosotros simplemente find. Hacemos un find. Y listo. Con eso ya accedemos. Y vamos a cambiar este getEx por un obEx. ObEx. Listo. Igual. Esto necesitamos decirle que ya no tiene un init. Aquí ya no tiene un init. Tampoco tiene un builder. Este directamente es un controlador. Y esto también lo eliminamos. Listo. Con eso tenemos un escucha que está constantemente escuchando los cambios de nuestra interfaz. Igual podemos ir viendo cómo va subiendo de manera muy sencilla. Y así es como funciona getEx para gestionar el estado en nuestra aplicación. Aquí también podemos eliminar lo que sería este get.find y simplemente acceder al controller que declaramos en la parte superior y funciona exactamente igual. Bueno, vimos que para el enfoque clásico siempre necesitamos un getBuilder. Y nosotros debemos decirle que actualice la interfaz. Mientras que para un enfoque reactivo, de programación reactiva, nosotros no le decimos nada. Simplemente actualizamos un valor y actualiza la interfaz. Y para eso necesita ya sea getEx, el widget getEx o el widget obx. En este caso también trabaja con el obx. Vimos diferentes enfoques. Úsenlo de acuerdo a sus necesidades. En sí, el getBuilder, el enfoque clásico, es prácticamente como llamar al setState. Mientras que el enfoque reactivo está siempre escuchando los cambios. Eso sería la diferencia. Y así que esto es todo. Hasta la próxima.